Ellos son únicos, ellos son los picadientes de Caborca Todo listo pa' la borrachera, un trago de pista pa' la que se fuera Domingo 9 de junio, en Hotel Discoteca, imponiendo su estilo Los picadientes de Caborca Al gusto, como los vas a querer, al gusto Picadientes de Caborca Salí de Caborca a dar un buen peón Divertidos Vamos a bailar, baila Irreverentes Sopa de carajo Y con un ambiente inigualable Picadientes de Caborca Dice que cuando ella baila Las mejores mezclas DJ Rigo, mujeres gratis hasta las 11 Bucanas 99 dolaritos hasta las 11.30 Informes y reservaciones al 210-499-1111 Picadientes de Caborca Que bailes sola, que bailes sola En Hotel Discoteca